Muy lindo, muy agradecida a toda la gente que se acercó, a toda la comunidad, a todas las personas que donaron tapitas, que donaron caramelos, golosinas para los chicos. Vino mucha gente, estamos muy contentos de lo que pudimos armar, de lo que pudimos lograr, que quedó más lindo de lo que esperábamos. Faltan algunas terminaciones que vamos a terminar en estos días con Glenda, que fue la chica que lo dibujó, darle los últimos detalles, rellenarlo para que quede bien armadito. Y la verdad que nos pone muy contentos, que la gente se sume, que la gente hable de autismo, que se prenda en estas cosas, sin a veces tener un niño dentro del espectro, o sea, desde la mirada de afuera, que es también la que más nos interesa para poder llegar a toda la comunidad. Bueno, también como siempre remarcamos cuando hablamos de autismo, un diagnóstico a tiempo, beneficia también la calidad de vida de los niños y de la familia entera, ¿no? Sí, por supuesto. El diagnóstico precoz es lo más importante. Detectar bien temprano la condición en nuestros niños es lo que va a favorecer después todo su tratamiento. Que las familias acompañen también es importante. A veces vemos mamás muy solas en la lucha y a mí me pone muy contentas. Ayer había una familia que era mamá, papá, tío, abuela, todos con remera azul. O sea, ese acompañamiento es fundamental para las familias porque muchas veces encontramos que nos entienden desde afuera pero no desde adentro. Y se nos dificulta más todo lo que es el camino, ¿no? Así que, bueno, sobre todo el diagnóstico precoz y el acompañamiento de la familia. Bueno, las mamás, niños con TEA, vienen trabajando aquí puntualmente en la ciudad. ¿Y cómo fue que se les ocurrió esta iniciativa de, bueno, conmemorarlo este año con este hermoso mural que podemos ver? Yo vi un mural que está hecho en la puerta de la escuelita del barrio Saspe. Y la verdad que me encantó ver lo que había hecho este chico. Que, bueno, no conozco el nombre pero estuve en contacto con él igual. Y, bueno, se me ocurrió, digo, por ahí no pintar porque ya me parecía algo más común. Y digo, bueno, hagámoslo con tapitas. Y ya se me ocurrió el 2 de abril del año pasado. Entonces, bueno, ya fue la iniciativa de ir juntando tapitas. Como veía que no llegaba con las tapitas fue que hice el pedido masivo, digamos. Y la verdad que tengo tapitas como para hacer muchísimos murales más. Pero, bueno, van a ser donadas al hospital de niños que también los chicos lo necesitan. Bueno, ahora pedir a todos los ciudadanos que cuiden este hermoso mural que le realizaron ayer. Sí, ya faltan algunas tapitas. Pero, bueno, vamos a pensar de que se salieron. El cemento estaba fresco. De todos modos falta terminarlo todavía. Así que vamos a rellenar esos pedacitos que faltan. Y, bueno, sí, pedirle que esto es un mural de todos, digamos. No solamente de las familias azules, sino de toda la comunidad para que nos acompañen también. Pedirle que lo cuiden, sí. Pedirle que lo cuiden, sí.